Mónica es la directora de la Escuela Especial número 18, un nuevo aniversario, muy contentos. Hoy es un día de festejo para ustedes. Un día de fiesta, cumplimos nueve años de escuela, pero ya tenemos 19 años acá en Villa trabajando en la educación especial. ¿Qué cantidad de chicos asisten a la escuela? Tenemos como matrícula total de 110 alumnos, de los cuales asisten a sede casi 60 alumnos. ¿Es un año muy especial por el anuncio que hizo el gobernador en el aniversario de Villa Langostura? La verdad que sí, estamos muy contentos. Es un anuncio muy esperado por la Escuela Especial de hace muchos años y ojalá se cumplan estos deseos que tenemos de tener nuestro edificio propio. ¿Por ahí reciben los 10 años con un edificio nuevo? Ojalá, Dios quiera, que sea así, que se cumplan las promesas. Bueno, hoy es un día festivo con mucha música, vemos colchones inflables, vemos a los chicos jugar. ¿Qué otras actividades van a realizar hoy? No, esto está propuesto para hoy. La idea es que los chicos tengan un festejo de cumpleaños. Por eso ya no hacemos actos, sino hacemos una fiesta de cumpleaños. Que más disfrutan los chicos. Claro, tal cual. Por eso contratamos un pelotero, hay música. Un alumno nuestro es nuestro D-Jockey. Ah, buenísimo. Muy buena música. Sí, muy buena música. Y Agustín es nuestro animador. A él le gusta también el tema de la radio y todo eso. Agustín, ¿cómo estás? Todo bien. Disfrutando de la fiesta de la Escuela Especial, con la directora también. ¿Vos cómo te llamás? Hola. Aymara, decimos. ¿Cómo? Hola. Aymara. Mara va a ser la nueva cronista. Te doy el micrófono y vos presentás a los chicos. Dale, Mara. Preséntalo a él. Es Joaquín. Joaquín. Pregúntale cómo se llama. ¿Cómo te llamás, decí? ¿Decile? Joaquín Sepúlveda, vencí. ¿Cómo te llamás? Yo, Cristian. Cristian. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Amir. ¿Y vos? Juan Cruz. Juan Cruz. ¿Qué están festejando hoy? El cumpleaños de la Escuela Especial. ¿Lo están pasando bien? Sí. ¿Van a comer algo? ¿Van a jugar? Panchos. Panchos. Buenísimo. ¿Qué más tienen? ¿Hay alguna torta? Sí, tres tortas. Tres. Una de Rebe y una de Un. Una de Bengal. ¿Podemos ver la torta o no? Sí. ¿Nos van a mostrar? ¿Por dónde está la torta? Allá. ¿Allá? Bueno, vamos ahora a ver la torta cómo es. Franco está integrado en la Escuela Secundaria. Vos vas al CPN 17 pero también formás parte de la Escuela Especial y hoy un día de cumpleaños y sos el Dishockey de la fiesta. Sí, el Dishockey por ejemplo de Reza Mami con música bailable para divertir la escuela y divertir a los chicos que juegan en el pelotero y divertirse y pasar música como yo y como tanto me gusta. ¿Y qué música piden, por ejemplo, los chicos? Por ejemplo, Titanium bailable, como por ejemplo de Reza Mami, Envidia, Las Curisuelta, Tacatá, Nene Malo y etc. O sea, un tema lento ni nada por el estilo. Hoy todo fiesta. Todo fiesta. Todo fiesta. ¿Y cómo manejas todo por acá? ¿Con la compu? Claro, con el Virtualice. El Virtualice se llama el programa de mezclado. Como yo tengo mezcladora para comprar porque es muy caro, lo amulo por la computadora. Pones en internet Virtualice y descargar y ahí entras en la página que te va a dar muchas opciones para descargar. Bajas mucha música y después las vas mezclando. Sí, la música de abajo podemos llamar, pero que la gente tenga cuidado porque en general tiene virus. Muchos virus. Las estrellas el virus. O sea, que lo bajen de a tu becache, que es otro programa de bajar música a YouTube o como puedan bajarlo, de Google también. ¿Y qué velocidad es recomendable para bajar un tema, por ejemplo? Eh, y mirá, Nene Malo. Para mí recomendarle Nene Malo. O la que a la gente le guste, obviamente. Pero, ¿elegís alguna velocidad específica para bajar la música? ¿128? ¿320? No, normal. Normal. Y después, o sea, la bajo por el Ares, por ejemplo, y después le pongo el Virtualice y lo empiezo a mezclar. Vas a la mitad, una. Vas a la otra mitad, otra. ¿Qué significa para vos festejar nueve años de la Escuela Especial? Eh, bien, que yo compartí muchos años con la Escuela Especial. Me llevaba muy bien. Para todas las maestras y maestros, les mando muchos saludos. Y que me divertí mucho. Los atos también recuerdo, muchos recuerdos también. Y estoy feliz de ser DJ. Así que, nos vemos. Canal 4, feliz cumpleaños para la Escuela Especial. ¡Gracias!